Estrellitas, wow, nos encantan los videojuegos que son super bonitos Mirad, por favor, las estrellitas de nieve, los combos de nieve Para mi son como estrellitas de nieve, pero no da igual Que caen del cielo, tenéis que correr, correr, magenta, magenta Ani, Ana, correr, magenta, magenta, magenta Sí, 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 sí Ani, te has quedado sola, y Ana, ¿dónde estás? Ana, ¿dónde estás? Ay, Ana, Ana, ¿dónde estás? Ay, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir A ver, ay, ay, ya, ya, ve a Ana Vale, habéis coincidido las dos en el mismo Me encanta este juego, hay que ir eligiendo O sea, corriendo al color que ellos te dicen ¿Veis? Ahora es el naranja Y luego desaparece todo y te puedes caer Y entonces pierdes, a ver, a ver, ahí Vale, es el naranja, vale, vamos a seguir, vamos a seguir El cian, el color azul cian Qué bonito, precioso Me encanta, mira cómo salta este niño Muy bien, muy bien, muy bien Nos acompañan unas extrañas, extraños animales Que son como una especie ¡Oh, que cascaéis, cascaéis! ¡Cascaéis! ¡Wow! Empieza el galos Uno, cero, otra vez Iba a decir que nos acompañaban Unos extraños animales Que llevan algunos niños Unos dinosaurios extraños Pero muy monos, muy cawais A ver, el marrón, el marrón, el marrón Aquí estoy, aquí estoy Aquí yo me muevo, aquí yo me muevo Tengo dos chicos que me acompañan Estupendos A ver, corre, corre, corre Ay, el color lima Con ese de mis favoritos ¡Oh! Ahora estoy aquí con esa chica gordita ¡Hola! ¡Ay, una, una! En el último momento ¡Ay, una! Anda, te has salvado desde milagro En el último momento Vale, verde oscuro Vamos a por el verde oscuro Chicas Es que es como una alfombra Que tenemos en casa ¿Eh? Súper parecido Vale, verde oscuro Está hecho ¡Uy, qué bonito! Ese rosa Me encanta ¡Magenta, magenta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ani! ¡Ani! ¡Que te despistas! ¡Uy! ¡Uy! Pues ha salido volando Una hacia abajo ¡Qué lástima! Vamos a ver Corriendo ahora azul ¡Es esto muy estresante! ¡Estoy estresando media aún! Vamos a ver ¡Ay, casi llego! ¡Casi llego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, bien! A ver, a ver ahora Vamos a esperar un poquito Vale, marrón, marrón, marrón ¡Uy! ¡Ay, ese niño! ¡Uy! ¡Que se ha caído! ¿Y dónde está Ona? Ona Ona no está Te has caído Ona, no te veo Vale, azul Ah, no, está ahí una Perfecto Azul oscuro Vale Sigue nevando En este extraño mundo Donde los copos de nieve Caen hacia abajo Pero no llegan A quedarse En nuestra maravillosa alfombra Lo siento, Aria Te acabas de caer En nuestra maravillosa alfombra No pasa nada Mira, a esta chica Con una coleta por aquí Vamos a ser amigos Es estupendo Estamos esperando Al siguiente juego Nos están pisando la cabeza Dos niñas con gorro Vale, quedan dos segundos Un segundo Ya estamos Ya estamos Venga Rojo oscuro Es como el granate Perfecto Ona, 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 Ona Allí, vale Se ha quedado allí ¿Dónde está? ¿Te has caído? Hay que... Ay, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Sí, se ha caído No la veo Se ha caído Corre, Annie Corre Ona se ha caído Ay, por favor A ver Ay, sí que es estresante Sí que es estresante Pero muy divertido a la vez ¿Vale? Color verde Color verde Seguimos con el color verde Perfecto, Annie Esto es que a mí me gusta mucho La verdad Sí Se parece un poco a... Anda, que si antes hablas Antes has caído Bueno, así haces compañía Ahora que se ha caído Un poquito antes Mirad, mirad, mirad Por favor Esto es para que no nos aburramos Mientras empieza el siguiente juego Estoy aquí Uy, que ya empiezas Y no queda nada Venga No nos ha dado tiempo A ver esa tienda tan fantástica Con esas cosas tan bonitas Vamos a seguir Marrón, marrón Cuidado Que es que se llena de gente Y unos se pueden empujar a otros Y te caes Claro, te caes Así que que estar ahí sujetados Entre vosotras, Annie y Ona Pero ir juntas Intentar ir juntas Si no es imposible Importante Llegados a este punto del juego Los que no estéis suscritos A historias con Ruth Quiero que ya Ahora mismo Os activáis Activéis la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones De los vídeos Que vamos subiendo Que subimos todos los días Son súper divertidos Annie, corre, corre, corre Otra vez el granate rojo oscuro Vamos Uy, padre mía Salen por ahí cayéndose Los pobres Hay otros arriba Saltando Y que gracioso Vale, el marrón, marrón, marrón Corre, Annie, corre Ya está, ya está Ya está Esa niña en el último momento En el último momento Uy, pero que ha pasado Se ha caído Pero si se había puesto en el marrón No me lo puedo creer Ona, 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 ona Se ha caído Ona, no Ay, madre mía Vamos, rojo otra vez Rojo Vamos, Annie Ay, ya voy, ya voy Se te da bien, Annie Se te da bien Hola, si estás muy bien, Annie Chicas, eres una campeona De este videojuego Vamos a seguir Magenta, magenta, magenta Ya está, ya está Es que lo hago rápido, eh Sí, sí Encuentra los colores súper rápido, Annie Bueno, bueno, bueno La estrella estelar De esta partida De estos bloques de colores Uy, qué bonito ese color El púrpura El púrpura, el violeta El lila Como queramos llamarlo Vamos a ver si Uy, no, Annie Annie volando por el cielo Que ha sido a caer En la cabeza de Ona Mientras empieza la próxima partida Nos estamos concentrando Uy, ya ha empezado Ona Yo que quería concentrarme Tenemos que diseñar un plan Para ganar, Annie Es verdad Tenemos que diseñar un plan Pero mira, cuidado Este momento es muy delicado Es momento colisión O sea, hay que saltar con precisión Y no chocarse con nadie Porque en el momento En el que te chocas Estás perdido Ay, muy bien, muy bien, muy bien Ahí Pero Yona Estaba Ona Ona de Ah, estaba en el otro lado Es que va desapareciendo Rápido, rápido, rápido Venga, muy bien Me encanta cuando estéis Las dos juntitas En el mismo bloque de color Muy bien, perfecto A ver si luego Nos da tiempo a visitar Esa súper tienda tan chuli Que me he quedado con ganas De ver todas las cosas Que tiene Azulfian Uno de nuestros colores favoritos Muy bien, chicas Muy bien, Aniel Ahí estáis resistiendo Como dos campeonas Fenomenal Habéis jugado ya Este juego estrellitas Es muy, muy divertido Muy entretenido Venga, ahora el azul Ahí estás, Ani Estás en el color Vale, una se ha quedado En el otro azul Muy bien, mis chicas Muy bien Perfecto Vamos a ver ¿Cuál es el próximo color? Uy, rojito, claro ¿Cuál es el rojito? Claro Ay, ay, ay Ese, uy Pues yo me hubiese ido al otro Qué listas que sois Me hubiese ido a uno Que estaba al lado Madre mía Estoy medio cegata Vamos a ver Seguimos Otra vez Rojito, claro Una 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 Ani Te has quedado Ay, Ona Se ha quedado En uno Con otro niño Sí, sí, sí Vamos, vamos El marrón El marrón No Ani Uy, se acabó Para Ani De colisionar Pero es también Estrellitas Estrellitas Ahora le gusta Ahora le gusta Ahora le gusta Es lo difícil Venga, vamos Vamos Venga El fianco Ana El fianco No me ha salido Nunca Ha salido Por fin Qué bonito Ala Qué guay A ver De colores De colores Guau Felicidades No me ha salido Ni Ni